Ahí está en Julio Saints Trope 2, el 2 Con el Xbox Live Está bueno Son dos títulos de 1 y dos títulos de 360 Ahí está en Julio Ya, Michael Sonada Ya empecé el streaming, sí, señor Y... Perdón, perdón La hosteada, güey Perdón Perdón Momento 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 Para mí que eso es Buzz Light El que está jodiendo la vida ¿Sí es? Sí Bueno... Multi... Multi... Cooperación... Online, privado Ah, no, no puede Tiene que ser online público Sí Está a tope Extremo Para aquí Esto New York ¿Cuál? ¿Decento? Sí, decento Me avisa Ya Estoy buscando A Julissa sí la puede invitar Directamente, ¿no? Me imagino que sí Yo también Se unió un Víctor Gabriel ahí Ese es el problema Se unen otros ¿Y yo no puedo expulsarlos? No sé ¿Y yo me uní? No 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 sé, Michael Si usted los puede expulsar Ay, no Ese es un juego en progreso Se me va a unir a alguien más Ahí, X No me puedo No sé cómo hago para salirme Me tengo que salir Y volver a entrar, ¿no? Sí Esa gente es nivel 218 Sí Pero usted lo está hosteando Pues Sí Esa es una cuestión curiosa Porque aquí ¿Cómo haría realmente para hostearlo? Yo, o sea, pues, hostearlo yo es Yo entro y realmente Bueno ¿Ya? ¿Entró? No, espero que no salimos Pero ya lo customizo A ver si es ayuda ¿Customizar qué? El juego Ah, no, pero esto es customizar las clases No, no Esto Trata de entrar Ahí estamos No, pero es que Ahí dice Ahí Ah, sí O sea, ¿tocó un mapa raro? Sí, tocó otro mapa Usemos otro mapa Listo Ahí dice buscando Cero Buscando jugadores ¿En qué mapa? ¿En qué mapa? En descenso Ya entré, a ver Volví Ah, no sé Nos volvió a pegar al Víctor Gabriel No, no Voy a salir Y voy a seleccionar Como usted dice Otro mapa Eh ¿Ve qué es esto de Modo Horda? Eso es nuevo Challenge Mode Modo Horda Oiga, sí Modo Horda Bueno, vamos a Moscú Hágale a Jerusalén Bueno Moscú Bueno, Jerusalén Jerusalén Entonces, sí Jerusalén Dead Sea Stroll ¿Cuál es ese? Traduzca el español Ah, el de la mitad El de la mitad El segundo El segundo stage Del episodio 2 ¿Ya le dio? ¿Ya le dio? Sí, ahí está buscando por jugadores Paseo por el mar Sí, eso Paseo por el mar Ahí está buscando Acá también está buscando Ustedes están en dificultad tope, ¿no? Sí Dificultad tope Nos unimos ¿Cómo la ven? Sí Sí, ahí está Armando Y MG González Lo primero es que nos unió con alguien X Sácalo Me puedo sacar ¿Ustedes dicen que la juegan en normal o en fácil? En fácil En la más fácil de todas Cambiará la dificultad ¿Él se salió solo? Ya, la cambió Sí, se salió solo Ya estamos los tres Yo creo que también estaba haciendo lo de buscar Sí, tal vez Él se quería encontrar con Víctor ¿Le damos en listo o qué? Espera, espera Espera, espera A ver si Palomino va a unirse Pero digan Pero no ha contestado Yo le escribí por Yo le escribí Y como que sí Como que no ha contestado Pero Yo quedé como líder ¿Cierto? Sí, sí Quedé como líder Venga Déjame a la vieja Ya lo voy a cambiar Ya lo cambié Puedo cambiar el episodio Ya que estamos en el mismo grupo Sí Bueno, entonces hagamos la nueva york Al New York New York, New York Ah, pero si ven Y Michael no creía Yo me pido a la asiática Yo sí creía Lo que pasa es que me parecía muy molesto hacerlo Y ahí no tenemos como agregar a George No, pero... Ah, no No creo No, qué cagada Qué curioso A mí me parece Promover a Yulisa como líder Porque yo tendría Sí, porque yo podría promover a ella como líder tan raro Ni idea Y usted puede invitar a gente Yo puedo invitar a gente que tenga ayuda en mis amigos Sí, o sea, cuando llegue Palomino Si estamos en el lobby Podríamos invitarlo Pero... Echémosle ¿Tienes señales de vida? O sea... No, no Sí, hágale, hágale Bueno, pégueme entonces Pégale, pégueme Armando, tené listo Ah, sí No le he dado Sí Que mañana era festivo también Ah, qué bueno, chimbo Porque por lo menos va a estar Pero... Pero chistoso el que encontró esta forma, ¿no? Sí Muy rebuscado, la verdad Desesperado el muchacho Yo voy a jugar con mis amigos ¡Quieran o no! Sí, a lo bien Súper rebuscado ese man Ay, qué bueno que este guaguerceta lo curimos cuando estaba gratis Ah, fue puta, Epic, me encanta Pero creo que no van a sacar guaguer buenos en rato Eso acaba de quedar para el stream Sí Para ambos Voy a mutear ¿Oyeron? No, 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 no Voy a mutear No, 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 no No importa una No, 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 no Ustedes son las... Diga lo que quieran ¿Ustedes no omiten esto? Pues sí, pero quiero verlo Es que hace rato no lo había Ah, ya Espérame, espérame, espérame ¿Tenemos un bot? Sí, tenemos un bot Usted lo podría haber quitado, creo Pero bueno Porque usted es el master Pero espera un momentico, espera un momentico Ténganla, ténganla ahí ¿Qué está haciendo Michael? Estoy cambiando una cosita rápida aquí en mi configuración ¿Vamos, George? Con su avena, con su avena Que yo no sé jugar esto Ah, bueno, listo Listo, espérame, no me dejen, no me dejen Abramos aquí, abramos aquí Abramos aquí, George Espérame, no me dejen, no me dejen, no me dejen Hay zombies, hay zombies ¿Ya? ¿Ya? Ok ¿Qué pasa? Uh, escuché, escuché Bueno Aquí la estrategia La mejor estrategia, Jorge Es ir despacito Y utilizar O sea Puro disparar a la cabeza Los zombies estos X Y escuchar Porque se escuchan Los zombies especiales aquí ¿Listo? Aquí es igualito que en Left 4 Dead Hay zombies de esos que le saltan a uno Y lo incapacitan ¿Cuándo vamos a Left 4 Dead? Vea ahí, si pillara ahí Vea ahí Por ejemplo Ya lo había escuchado Y a veces uno alcanza A dispararles antes de que se le salten a uno ¿Lo puedo curar, Michael? ¿Ustedes? Uno se puede curar, sí Igual que los botiquines de Left 4 Dead Es igual Es igualito ¿Cuándo vamos a Left 4 Dead? Ah, también Cualquiera de estos Lástima es que Jilice No lo tiene Y pues es que tenemos este Entonces pues este es un Left 4 Dead Con esteroides Ah, por cierto Aquí igual que en Left 4 Dead Hay fuego, amigo Entonces tenga cuidado Estoy escuchando Estoy escuchando aquí Uno de los saltadores Un Hunter Al voltear a la esquina De aquí a la derecha Aquí, aquí a la derecha Estoy escuchando a alguien Aquí, aquí, aquí Aquí a la derecha Aquí ¡Ay! ¿Sí pilla? Uno los escucha Y ya tienen un sonido característico Que no sabe que están ahí No sabe que es lo pailas de este juego Que tiene servidores al parecer solo en la costa O este de De Estados Unidos Y es muy pailas la latencia El ping Y no se puede hostear localmente O sea No se puede hostear Digamos en mi computador Para que ustedes tengan un muy buen ping No, no se puede Todos estamos conectados al servidor en Estados Unidos Las P2P Ajá Esta es una de las cosas malas que yo le veo a esta vaina O sea Que no tenga servidores localizados en regiones Aquí cerca de Latinoamérica De pronto muy costoso Para este tipo de juegos Sí, tal vez sí Pero entonces sí Es así Por lo menos permitieran En ciertas regiones Alejadas de los servidores principales Que uno pudiese hostear Pues así como en Counter Strike Cuando nosotros jugamos Counter Strike Yo les hosteo a ustedes las partidas Entonces es el ping que usted tenga conmigo Aquí en Ibagué Que es usualmente pues muy bueno Todos agachados y la negra ahí como que Sí, sí Ahí hay una especial, ¿no? Suena algo Sí, detrás de esta pared Detrás de esta pared Ahí se vino, ahí se vino Lo maté con una patada Acá hay un botiquín pero no hay nadie herido O sea que no ha ido muy bien Porque no hay nadie herido todavía Aquí Puede rellenar la munición aquí ¿Cómo aquí se para? Venga, cojan granadas Ya Equipamiento lleno No sé cómo lanzarlas pero bueno Las granadas Bueno Tenga cuidado Cuando quiera intentar Voy a presionar chimacos Para abrirle el lavador Abriérselo Lejos ¿A por qué el estelutín en español? Sí, pero todo ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí, hija! ¡Ay, Dios mío! ¡Dita la teletransporta! ¡Más tonta! ¡Más tonta! ¿En serio? Sí Eso, por cierto ¿Se lo tiene en español, viejo George? Eh, sí, pero me está hablando todo en inglés Ah, bueno, bueno Cool, cool ¡Uy! No son zombies Señor Ya sabe lo que le espera Uy, esa horda Se verá, ¿no? Eh ¿Hay un rifle? ¿Hay un rifle? ¿Nadie quiere un rifle? Yo ya tengo uno Yo quedo el rifle Ya Espera, Michael Que acá hay algo Un creeper Sí Y un lanzagranadas Y lo cogí Acá hay una Acá hay una arma pesada Una escopeta Cógela, Julissa Ahorita se viene una Pues que La primera vez que estábamos jugando Está bien Pues fue la primera pelea Épica que tuvimos Pues Uy, aquí toca organizarnos bien Aunque por lo menos Esta vez Como estamos jugando Con un bot Es que nosotros jugamos Era Somos tres Y jugamos Aquí hay un rifle Con balas explosivas Jorge Nosotros como jugábamos tres Y yo apagaba el rellenar con bots Entonces Pues Era terrible Era duro Me quitó Ah, no No sabía que uno se equipaba Tres armas Sí La tercera es una pesada Que se gasta Y ya Se descarta Venga Vamos tantico Voy a ir tantico al otro lado A ver qué hay Vale ¿Alguien quiere ir conmigo? George Tenga cuidado De no irle a pegar nada A los de abajo ¿Listo? Porque se enciende jamón Ok Yo le sé que por ahí Escuchó un creeper Estoy yendo Un bajito ¿No hay nada? No Sí, sí, sí Mira Acá hay una No sé qué es esto Una metralleta Apenas poste ¿Qué es esto? Más armas Una shotgun Y un revolver ¿Ladie? ¿Revolver? No El revolver es el arma de mi personaje Sí, sí Por ahí se escucha el creep Bueno, voy a rellenarme De cosas En este juego En este juego Mi CPU no deja Que los FPS Se suban Por encima De 80 ¿Por qué? Pues porque Ya en este momento Mi CPU está Al 85% De uso 90 70 Entonces Y la tarjeta de video Está en 60 70% Entonces La CPU está amarrando Bueno, dividámonos Entonces Ustedes ¿Ustedes por dónde Y yo por dónde? Yo por aquí Por el lado izquierdo Jorge también Yo creo Yo me pido entonces Este ¿Es más difícil? Van a subir Por aquí al frente George Por aquí abajo Van a empezar a subir Por todo el lado Así que ¿Tienen granadas? ¿Todos tienen granadas? No, yo no Yo no tengo granadas No, no Yo no puedo coger granadas Porque soy el médico Entonces yo qué cogí Si yo que no Bueno, ya tengo granadas No, no, no No, todavía no Todavía no Cuando ellos empiecen a A subir por la pared A escalar Entonces ¿Empezamos a matarlos? Sí, empecemos 3 2 1 Ahí empezó ¿Qué es esto? Cambien de arma ¡Bum! ¡Uy! ¿Qué hubo? ¡Bum! ¡Marica! ¡Me subieron! ¡Ah! ¡Jorge! ¡Dios! ¡Ah! ¡No hay que sin que ir a nada! Cuidado, cuidado, Juli Salgo No tenemos que pegarse Ah, Jorge, acá hay unos mancitos que son zombies especiales, así como el que salta, por ejemplo. También está uno que se parece a un antimotín, ¿ok? Tiene armadura así como un antimotín. Hay que tener cuidado. Ay, Yulisa se fue como enfermera y ella no tiene granadas. Yulisa, tú no tienes granadas. La acción de echar granada lo que hace es aplicarte una inyección de adrenalina. Bueno, les seguía contando, Jorge. Ese mancito que le digo que tiene apariencia de antimotín... Cúrese, Jorge, por cierto. Ese mancito que tiene apariencia de antimotín se viene así como un toro corriendo hacia uno y lo tumba al piso a uno y empieza a darle. Y ese man es difícil de matar. En la espalda, en la espalda tiene una vaina así como una ruptura de la armadura. Por ahí es que toca dispararle para matarlo. Entonces, la mejor estrategia cuando se enfrente contra esos es hacer la del toro. ¡Olé! ¡Olé! Y moverse de lado. O sea, cuando se le venga corriendo a usted, que usted corra para el lado para esquivarle. Y voltea y le pega. ¿Listo? También hay unos que son infectadores. Cuidado, cuidado. Hay unos infectadores que tienen... son fastidiosos. De modo para matar. Pues sí, aguantan harto daño y el problema más grave es que le infectan a uno y usted tiene que limpiarse. Y para limpiarse tiene que quedarse quieto y presionar un botón de limpieza. Ok, el costo de curarte, por favor. Sí, coja el costo de curarse, Jorge. Entonces, sí. Sí, hay uno que siempre anda en traje amarillo, así como traje... Como en traje contra... ¡Uy, uy, uy! ¿Qué? No, esto es apenas el inicio. Empiecen a preparar las trampas. Yo estoy preparando. Abriendo todo. Hay unas cajas amarillas. Esas son las trampas. Cuando tú las abres, tengan cosas especiales. Si hay alguna que ya está abierta es porque ya no tiene... Digamos esto, yo creo que voy a usar esta machine gun ahorita. Ya no veo. Yo utilizo el arma pesada que hay ahí. Ah, listo. ¿Les parece? Sí. Ah, bueno, hágale. Listo. ¿Están a venir por la puerta? Ah, acá hay... Mira, Julissa, acá hay una... Una motosierra. Me cubren, ¿no? Sí, sí. Yo lo cubro. Yo lo cubro porque ya sé que usted está quieto ahí. Bueno, ¿se vienen solo por de frente? Sí, ¿sabes? Sí. Bueno. Háganle, Michael. No, pues la verdad... Ah, ya, sí, sí. Voy a empezarla. Tres, dos, uno. Ya. ¡Ay, acá hay una torreta! Ya, mira. Sí, ya me la va a llevar para allá. Es una torreta automática. Entonces se la voy a poner acá al lado del George para que también lo cubra un poquito. Yo la mantengo recargada. No tenemos balas aquí abajo, ¿cierto? No. Maldición. Me encantan las explosiones de este juego. Se nos metieron por detrás, ¿sí, ingeniero? Oh, que viene un toro, viene un toro. Uy. Se le acabó la torreta, hombre. Quédese quieto, joder. Quédese quieto, quédese quieto. Quédese quieto. Va a recargar, va a recargar. Ahí le di adrenalina. Es como un escudo... Era el equivalente al escudo extra de Halo. Sí, ya está súper fácil, pero no, prefiero así. Prefiero así a como nos ha ido antes. Ojo, viene un toro, viene un toro. No pues no, y sí. El toro está down. Pediente cuando yo avise que viene el toro, pónganse todos cuidao para que no los corre. Tienes necesitas cuidado. Tienes necesitas cuidado. No, no. Todos estamos bien. Todos estamos bien. Bueno, fíjense, no, fíjense de ammo. Están arriba, ¿no? Ajá, están acá arriba. Ah, un creeper, un creeper. Cuidado, cuidado. Ay, ¿no puedo recargar? Ah, sí, ya. Así que yo bajé otra vez, ¿no? Listo, ¿ya todos tienen? ¿Vamos? Sí. Sube tan fácil que ni siquiera, al parecer, ni siquiera tuve que recargar las balas de la torreta. ¿Y no te la pueden llevar? No. No, y es que ellas tampoco se pueden poner en cualquier lado. Ok, acá abajo, ¿no? No, 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 no. Aquí veo algo, yo. Ay, encontré una muestra del virus. Bacano, eso es como un bonus. Mira, si ves que lo tengo aquí al lado izquierdo de atrás mío. Ay, sí, míralo, ahí está. Es una cosita, es como un bonus. Sí. Uy, pero, por cierto, dice que si el contenedor se daña, puede tener consecuencias malas. O sea, es un bonus, pero... Pero con sus riesgos grandes. Sniper. Lo cogí. ¿Vamos? O sea, todo muy callado. Yo, ¿liza llega un peluche en el morral? Sí. Venga, mueche. Porque soy asiática. Ay, es cierto. Nunca me había fijado en ese peluche. Sí, lo hizo bastante. Bueno, accionando, piches. Uff. ¡Vamos, vamos! No, pero ese ruido que están haciendo es por allá, más adelante. No es por aquí. Mi personaje, todo mexicano, le dice al smoker, el pedo. ¡Ojo! ¡Ojo, un toro, un toro! ¡Cúbranse, cúbranse! Un poquito más cuerto, por ahí. ¡Ay, es un rioso! ¿Dónde está? ¡Ojo, un toro! ¡Ojo, con la bomba! ¡Ah, ya! Es que bien mecito con casco. ¡Es que bien mecito con casco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Es él! ¡Estoy relojando! ¡¿Él? ¡Oh, mi reputación me precede! ¡Nos necesitamos para conducir esta cosa hacia Inwood! ¡D**, no estoy libre! ¡Este ruido de rojo es un chocoblote con bonitos! ¡Atrás! ¡Bámonos a mí! ¡Este ruido de rojo es un chico! ¡Listo! ¿Vamos a traer las cosas? Sí. Por aquí. Bueno, ahí primero. Otra horda. ¡Cuidado, cuidado con la bomba! ¡Cuidado con la bomba! ¡Cuidado con la bomba! ¡Corran, corran, corran, corran! ¡Alguien está la bomba! ¡No! ¡Pues ya voy, ya voy! ¡Ah, ya! ¡Mano mal los dos de pulo, vieja! ¿Dónde está el Infector? ¿Está bien? Tengo una ventaja. ¿Qué? Autopuntado. ¿Ah, sí? Sí, sir. Esto me facilita. Esos gaios en el Bronx deben estar en sus trajes por ahora. Tengo otra. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué está ahí? ¿Dónde has estado toda mi vida? Jorge, acá hay buenos rifles y una metralleta avanzada, si quiere. Tu fin de combate. ¿Cuál rifle y cuál cosa tú quieres? Mira, esta. Esta de aquí. La de la derecha, no la otra. Ah, la de la derecha. Ajá. Bien, vamos. ¿Todos ya tienen la tercera arma? Sí. Se vinieron, se vinieron. Alíjense de ahí. Alíjense de ahí. Alíjense de ahí. Por el humo. Uy, ojo. Viene un grandote. Viene un grandote, ojo. Viene un grandote. Viene. Viene, viene, viene. ¿Ese perro está que no a calle? Sí. Voy a ir a callarlo. Un grito. Ay, se cayó. Ah, no. No, mentiras. Aquí está. Ya, ya le maté. ¿Qué hace? ¿Atrae? Sí, es básicamente un gritón que atrae. ¡Arriba! No sé por qué todavía hice alcanzar ahí. Sí, ya creo que ya no había nada más ahí, ¿cierto? Ni idea. Bueno. Ahora aquí arriba. Vamos rápido porque es que si gastamos mucho tiempo por ahí, simplemente van llegando más y más hordas. Entonces corramos, corramos, corramos. Moviéndonos a velocidad. ¿Quién tiene la upgrade? Yo. Yo tengo una. Yo tengo otra. Y vamos a entregarlas. Entregarlas y entregarlas. Y recargarán munición. En el tren. Por aquí debe haber alguna otra que falta poder encontrar. Aquí está. Chemi. Chemi, 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 Chemi. La estaba recogida. Ya la recogí yo. Pero se empezaron a despertar detrás mío y yo. ¡Ah, Chemi, curve! Viene una bomba, viene una bomba. Salgan de aquí. Cuidado, cuido. Cuidado con la bomba. ¡Ah! Uy. Yulisa está afuera sola. Está afuera sola. ¿Por qué no? Ya, ya, ya. Podemos pasar. Uf. Buena esa, Yulisa. Te defendiste bien. Espera, espera, que me va a curar. Listo. Falta uno, falta uno. Arriba, papu. Abre, abre. Hay dos. Corran, corran al tren. Rápido, entran al tren. Entran al tren, entran al tren. Ah, ya falta uno. No, no, ya, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí. Lo voy a entregar. Entran al tren, entran al tren. Cien. Bacana, ¿no? Propio, propio. Ya, ese fue el capítulo. Sí. Ese fue el primer stage. No, la primera etapa del stage. Se vienen más cosas. No, esta semana fue nada de anime. Ninguno se estrenó. No, ya se acabó la temporada. ¿Temporada de qué? La de verano, la de invierno. Bueno, pongan el ready y mándename onda. Estaba omitiendo, estaba omitiendo. Oiga, ¿qué carajos en esta clase? Listo. ¿Se pasa automáticamente? Sí. Pero entonces tenemos que darle todos ready. Yo también ya leí ready. Este es duro. Este es de peligro. Peligro. Significa peligro. Ustedes en mi grupo aparecen con el número 13 y 14. ¿Esos son sus niveles? Yo creo. Sí, sí, sí. Esos son nuestros niveles. Debajo de... O sea, donde aparece si estamos listos o no. A mí me aparecía 10, 2 y 1. Pero esos no deben ser los niveles. ¿Quién sabe qué será eso? Ese es el nivel de la clase. Ah, el nivel de la clase. ¿Oye? ¿Bien? Ay, venga. Se me estaba acabando la batería. Sí, ahorita me salió... La alerta. Eso es lo feíto de... ¿Dónde es eso? Conectele mouse y teclado. No, mentiras. No lo haga. Sí, sí, sí se puede. Pero a 30 FPS, eso se debe sentir feo. No, en Xbox no se puede. Sí, en Xbox no se puede. Solo para algunos juegos. Ah, bueno. Eso sí, de pronto se da una limitación real. Qué lástima que no nos mantengan las armas que teníamos al final del stage anterior. Ah. Ah. Ush, esa vieja arneta del bot está usando armas grandes y empezó a traer, trajo toda la horda. No, fue la vieja arneta. Yo también lo hice. Ah, cuando se lo hizo entonces ella hizo eso. La cagó ahí. Pero bueno, no pasa nada porque igual estamos en el lado suave. Tratémonos de matar desde acá. Uy, mira ese. Mira que está ahí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? No. No, no, ese no le hacen nada. Sí, toca. Toca. Ese me tocó. Yo lo maté, pero con disparos en la cabeza, en la cara. Las otras cosas no le hacen nada. ¡Cuidado! ¡Hay un hazmat! ¡Quítense! ¡Quítense! ¡Infectador atrás! Ya maté al infectador, ya maté al infectador. Si alguien está infectado, desinfectese. No sé cómo saber esto. Ah, usted le apareció una... ¿Se va a poner la pantalla nublada? ¡Vamos! 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 Demasiado zombie, lo muevo frenéticamente y le desapunta la cabeza al solito. Ah, uish. Demasiado activo entonces. ¡Sí, sas! Toca abrir esta puerta y salir de acá porque estamos ahí atrapados. Dale al otro switch. Flipo el siguiente switch. ¡Suscríbete al enlace! ¡Tenemos un switch ya! Un... 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 Queado. Un... 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 Queado. Ya. ¡Jue... Т... Me cambio de arma! ¡Ah! Ya, él me quedé sin munición. ...De la pistola. Bueno. Ni modo. Que su cosa era pesada. Si, sí. Switch, rápido, switch Hagámosle el rush entonces, hagámosle un rush ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? Yo, pues no sé Bueno, ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¿Por qué estoy solo? ¿Dónde están mis refuerzos? ¿Quién conmigo? ¡Va a explotar, va a explotar, va a explotar! La explotó a la neta porque no se movió Rápido, rápido ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¿Dónde están los dos Switch? ¿Quién conmigo? ¿Quién conmigo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tengo tiempo limitado! ¡Vamos! ¡Julissa! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Bueno, aquí Aquí Prepárense para la batalla ¡Municiones! Aquí, dentro de esa casa hay municiones dentro de la caseta esa que hay Bueno, aquí por favor, todo lo que ustedes vean, vayan, tratan de cogerlo porque tenemos que abrir la máxima cantidad de puertas! Aquí hay que armar trampas ¡Ya tengo una torre toto! ¡Marica! ¡Miren los que llegaron para allá! ¿Quién activó el panel? ¿Quién activó el panel? ¡Ay! ¿Por qué? ¡No! ¡No sabía! ¿Se vino la horda? ¡Sí! ¡Rápido! ¡Pongan las trampas los que alcancen! ¡Vamos! 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 Por arriba, por arriba, por arriba, empezaron a llegar por arriba. Por arriba, ¿a dónde Michael? No, ya, 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 es un, o sea, cerca a la caseta, por ahí, hay una entrada. Ahí empezaron, empezaron otra vez a caer por arriba. El techo de la caseta, el techo de la caseta. Ah, ya vi. Oh, eso fue hermoso. Reloading. Listo, recarguen balas y volvamos. Ya. Voy a curarme y coger botiquín. O bueno, no. Olvidé el bill. Bueno, ahorita se viene una parte pesada. Quiero aclararles una cosa. La parte... A ver, les voy a ir aclarando ahí. La parte que se viene ahorita es una parte en la que hay que correr, correr para llegar rápido a la parte de arriba. Lo más rápido que puedan, al punto de arriba. Van a dar un lugar donde uno empieza a subir como en espiral. Bueno, yo les aviso y les digo, listo, corran, corran. O sea, vayan corriendo y disparando, corriendo y disparando. No paren, no paren. Hasta que lleguen, porque hay un punto en que uno llega y se acaba este stage, esta etapa. Y se acaba cuando entramos a una habitación ahí y cerramos una puerta. ¿Listo? Entonces... Ahí está bien. Ya lo oprimí. Bueno. Arma silenciosa, perritos. Sí, cuidado ahí, Jorge, cuidado ahí. ¿Cuanto hay un Creeper o algo por ahí? Ya con lo que arma es silenciosa. Ah, bueno, no. Primero toca pasar esta etapa del humo fastidioso, ¿verdad? En esta etapa, Jorge, hay que... Ir bajando e ir despejando el humo de esa ventilación. Y en el último nivel, hay que bajar durante el humo. O sea, meterse al humo, aguantar la respiración. Y buscar unas llaves. Ya verá. Voy a curarme y coger este botiquín de acá. No, parce odio cuando no puedo recargar. ¿Te volvió a pasar? Sí, yo no sé por qué me pasa eso. El juego te odia. A ver, espero recargar. Algo tan básico. Me pregunto si es el teclado el que te está dando ese lío. Vamos moviéndonos, vamos moviéndonos, muchachos. ¡Síganme, síganme! ¡Síganme, síganme! Dice que hay un creeper, ¿no? Dice que hay un creeper, ¿no? Pero no, ¿dónde está el creeper eso? No va a ser seguro ahí hasta que nos acerquemos. Me lo refilé en amo. Hay que buscar la llave ahora. Esta llave, ¿dónde está? Hay que ir a buscarla. Hay que ir a buscarla. En los puntos en donde parece posible buscarla. Hay un creeper, hay un creeper. Muerto. Acá hay un arma pesada. Ya tengo. Hay que seguir buscando. Ahí no estaba. Ve y abre. Refilé en amo. Listo. Siguiente nivel, bajen. Refilé en amo. Ya. Vamos al siguiente nivel. Parece que el cambio de la llave. Tal vez no va a abrir este lugar. No hay una clave aquí, también. Bueno, aquí tengo que ir a buscarla abajo. ¡Vale! ¡Vale, cerca! ¡Nos tenemos que ir abajo abajo! No tenemos ninguna opción. Tenemos que ir abajo. Bueno, tratan de matar. Mientras uno está abajo, los otros tratan de matar. Tienen que matar a la máxima. Yo voy a ir a buscar. Voy a ir rápidamente a coger las llaves Deben que quedar re lejos Me toco otra vez bajar, espero que me toque bajar, coger oxigeno y volver a bajar Vamos para allá para tratarlo de... Listo, ya lo encontré, ya lo encontré Voy a curirlo por acá Ve yulisa Listo, bajen Listo, avancen Aquí es, aquí es muchachos Aquí es la parte que les digo que hay que disparar y correr Listo, disparar y correr No miren hacia atrás, no se queden peleando Sigan avanzando, sigan avanzando Corran, 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 corran Corran, 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 corran Corran, corran, corran Corran, 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 corran Corran, corran, corran Eso, eso, entren, 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 entren Listo Uy, aléjense del gas, aléjense del gas Bien, bien Llegamos Yo necesito estar más de salud Me voy a curar Me curé Acá hay balas ¿Dónde? Oiga Se metió alguien Oiga Mire el nombre de la persona que está jugando con nosotros, George ¿Dónde? ¿Arnold? ¿Dónde? ¿Dónde? Yo vi eso, yo primero vi Ay, porque el bot está moviéndose Y haciendo cosas sin nuestra Sin nuestra iniciativa Y no, resulta que es una persona Y al parecer le gusta rushear más que nosotros Aquí, aquí, peligro Esta es la última parte de este De este stage Entonces Prepárense Prepárense, Jorge Te vinieron Vale que nadie lo hunde entera hasta esta mierda Porque tenemos que prepararnos Pero ¿Pero por qué te vinieron antes Si nadie ha oprimido eso? No, todavía no No, no Hay una horda Hay una horda Hay una horda que siempre se viene antes de En este pedacito Por favor, si encuentran algo para romper Una puerta Avisa Me voy a curar Me voy a curar Alguien que me proteja Alguien que te arreda Listo Ya Ya, ya, ya Aquí hay una cosa Una arma pesada de lanzallamas Que bien Encontré una cosa para romper la puerta Yo encontré Voy a romper la puerta Voy a romper la puerta Que puerta Esta que esta Esta aquí Michael detrás tuyo Cuidado Si Ok, ok, ok Una cosa para defensa La voy a poner Como Hay otra caja Hay un lanzagranadas Muy bueno Un lanzagranadas Para que le peguen a los Cuando se empiecen a armar Las vainas del Sí, ¿cuándo? Voy a coger Este Ya, ya cogieron la tercera Hay una Es una de De lanzafuego ¿Por dónde se vienen? ¿Ya, ya la cogieron? ¿Todos ya tienen la tercera? Sí, yo ya tengo la tercera Sí, yo ya tengo la tercera Cuando quieran Cuando quieran Vale, espere Voy a ponerla Voy a ponerla Tres, dos, uno Interactuando Te vienen por el frente Por toda la Al principio solo es por el frente Pero es por toda la Por toda la Parece que Black Friday Aquí Parece que Black Friday Aquí Están entrando el tren Por la derecha Está cubierto Por la izquierda Por su ayuden Por mi lado ¿Vale? Sí, ya 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 Los zombies están entrando el tren Voy voy Pues Para qué lado Las que están ¿Por qué hubiesen el parque ¿Por la izquierda? Chine, ya 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 Vamos Pues ¡Suscríbete al canal! ¿Por dónde? ¿Por el lado? ¡Ah, ya! ¡Ah, necesito munición! ¡Conga! ¡Conga rápido! ¡Conga rápido! ¡Conga rápido! ¡Conga rápido! ¡Vamos a la izquierda! ¡Conga rápido! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Qué rico! ¡Conga rápido! ¡No! 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 No te voy a ir Y ya That never gets old Let's get out of here Perfecto Hallelujah Hallelujah All the day of miracles has come Well thanks for your assistance my darlings I'll see you later You can't leave us here Son of a bitch Take him out That's a one No Jesus Honestamente, ustedes, Yanks, no tienen sentido de humor. ¡Suscríbete al tren! ¡Suscríbete al perro! Sí, ¿qué tal? No nos va a abandonar. Acá sí, estamos los cuatro. ¿Está bien? ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve? Bien, 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 bien. Voy a cambiar de clase a clase, no me gustó. Visto, ya cambié de clase. ¡Péguenla! Me pregunto si ustedes me pueden escuchar. Sí, yo lo puedo escuchar. Yo sí lo puedo escuchar. ¿A través también del Warzone? Del Guerra Mundial Z. Ni siquiera sé si lo tengo visto. Sí, no sé por dónde lo estoy escuchando. Yo tampoco sé por dónde. Bueno, no pasa nada. Listo, ya le di ready. Espere que todavía estoy cargando yo. ¡Qué consola! No te aceleres. ¡Flor, sebra, flor! Ya. Vamos a ver si el Aldonso de... empiezan 94 segundos ah está sin pc sí pero daniela la compañera de la universidad ese almonzonde es de consola también es una sbox sí el almonzondeo qué qué sí sí te escuchamos por qué no porque es que ahorita no los escuchaba yo ustedes pero bueno qué pasa qué pasa por qué no inicia porque el mozón de uno le ha dado red y aquí no sé cómo escriben y dice que la parte empieza dentro de cuatro segundos yo podría hablarle por la consola pero es gringo es que también es también es de consola y porque sabes que es gringo es listo porque no la verdad no sabemos si es gringo pero pero el nombre que tiene si es más o menos medio gringuiño yo podría verlo en el spotlight pero que es un especialista en explosivos ese tiene que ser el que nos abre las puertas pero creo que es nivel 3 igual que yo bueno cierto cierto pues esperemos que se ponga las pilas y el nivel total es nivel 5 que le haga honor a su bueno perritos por favor por favor cuando vean cosas para abrir puertas cójanlas uno va cogiendo todo lo que se encuentra créeme que uno no es como que quiera dejar cosas estamos en el apocalipsis no las buscan tampoco no las buscan tampoco no lo pasa nada que pasa que pasa vive un día antes que todos no no en el pasado michael jajaja es que para mí se sintió como si hubiese sido un sábado este mapa creo que es una mamera como los ejércitos atacan es feo que no le dejen a una alarma si y no le puedo hacer daño a este hipster y siguen al helicóptero no 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 ni no 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 Vean el almon donde está ya Vean donde ya está ese man Yo almon, ¿cuál fue el rush, eh, mate? Michael, eso se escuchó horrible ¿Cómo así que se escuchó horrible? Es porque fue el doble ¿Fue qué? Se escuchó horrible Ah, sí, sí, se escuchó por el juego Eso es lo que quería garantizar con ustedes Muchas gracias Tengo para destruir la puerta Esperen, esperen El que debería tener para destruir la puerta es Almond Eh, Michael, yo creo Esperen, esperen, esperen Voy a destruir la maldita puerta, alguien quiere Destruye la puerta, yo estoy aquí contigo Yo creo que no lo escuchó por el simple hecho de que yo no lo escuché doble Ayúdenme, ayúdenme Yo abrí la puerta Hay un screamer, ¿dónde, dónde? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Uy, buena Uy Me morí No, no, no Ah Bueno, tienen que ustedes respawnear ¿Quién los manda a dejarse infectar? ¿Dónde está ese maldito screamer? Lo voy a encontrar Julissa, ven conmigo para matar al screamer Yo lo encontré, yo lo encontré ¡Este sí me dio, Michael! Ah, voy, voy, voy Voy, 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 voy Detrás de Julissa Hola, ¿todavía no han respawneado? ¿Dónde está Michael? ¿Dónde está Michael? Ya, ya, respawnear, ya voy ¿Dónde está Michael? Aquí, a tu lado, cerca Bueno, cerca tuyo, pero no a tu lado exactamente Vigan, nos dieron durísimo aquí Eh, juntos, juntémonos, juntémonos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Cuidado, cuidado, cuidado con el gas, cuidado con el gas Vengan muchachos, ¿qué esperan? No, pues yo estoy curando Cuidado, cuidado, cuidado No, 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 deja de curar, deja de curar ¿Por qué? ¿Qué hacen ahí? ¿Qué hacen ahí quietos? Me curaste a mí ¿Qué están haciendo? ¿Por qué se quedaron ahí como media hora quietos? Porque había gas El gas no duró tanto Ah, se me van a matar a ese men Por huevón Ah, más ayuda Ayuda, ayuda, rápido, rápido Gracias Gracias Bueno, mira que hay un medical quit Por favor, cógelo Por favor, cógelo antes de que demás lo coge Venga, venga, venga George, George Ahí está, cógelo Cógelo, cógelo Ya, ya lo cogí, ya lo cogí Ah Sí, sí, espere, ya lo curó, ya lo curó George Espere, espere Quédese quieto, quédese quieto George Listo Muy bien Es como bien noob este man que está jugando con nosotros Va a ir de todos los objetivos, papu ¿Tienen granadas? Sí, dos Hay trampas, hay trampas Empiecen a poner trampas Empiecen a poner las trampas Poniendo trampas Torreta automática, torreta automática La voy a poner Yo, yo también la No, no, no ¡Vengan, gente! ¡Vengan un camino de aquí! Los trenes van a ir a esa puerta roja Torreta automática ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me infectaron, me infectaron! ¡Me voy a desinfectar! Desinfectate, desinfectate Yo te curro ¿Ya te desinfectaste? No Ya, 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 ya me desinfecté Sigan buscando trampas Dejen que Almond Valle y le haga la cosa esa de la misión La que tanto le gusta, pues que lo haga Sí, pues lo hizo Marica, van a llegar por acá Tenemos que irnos a un lugar hacia arriba Sí, sí Vayan a un lugar elevado Quietos, quietos, venga Julissa, quieta, quieta, Julissa ¿Por dónde me subo? ¿Para qué se puede subir? Listo, ya, dale, vete Quieto, quieto, George, quieto, quieto No se mueva, no se mueva Quietos Ya, para ese Puta ¿Puedes ir por acá? ¿Puedes ir por acá? ¿Puedes ir por acá? ¿Puedes ir por acá? hay quien quiere me proteja, protejanme voy a refiliar esto, ayúdeme espare, espare, espare si, si, agarra, agarra y espare tienen más un ESE que es sin munición ya, voy, voy, voy ya fue, ya fue, ya fue, bien bien, bien caj** me caí ya de hay munición ayúdeme ya de hay munición en el mira esa mierda, está abierto la puerta, vamos vamos a ver la parte Julissa, corre, sube donde toca ir donde diga el marcador hay un grito hay un grito hay un grito, cierto me ha cogido un me ha cogido me ha cogido me ha cogido ya bueno, hacia donde? ah jajajajaja que? ok, nos apuntamos mutuamente fue chistoso Michael, yo no creo que ese men lo escuchara porque yo no lo escucho a usted yo si lo escucho venga, coja el equipment por favor Michael, cogelo Michael, rápido si usted queme, lo coge si ahi lo coge ah pues el tiene vida full normal yo voy a cuidarme las ruedas están abiertas aquí vamos ¿estamos todavía en Nueva York? es un museo, en el parque viejo monasterio más bacana este museo que debe ser en la vida real no? y está si es entonces a quien fue esas? yo no sé yo hasta donde tengo entendido, los ambivis no lanzan granadas asi que tengo que haber sido no fue una granada ¿Tú zombi bomba? Hay gritón, Michael, hay gritón Sí, pero es porque viene Ay, ay, papá Todavía no he podido avanzar hasta allá Eso está bien escondido Ya, ya, ya lo maté ¡Pues p***! ¿Quién lanzó esa granada? ¡Ese sí pilló! Sí que muero, marica ¿Ah, sí? Espere, espere Espere, quieto, George Espere, ya lo curó, ya lo curó ¡Ya murió Almo! No, no, no Bueno, sí, ahora sí murió Cuidado con el infector Hay otro gritón por ahí Ah, ya Ya hay donde Bomba Ya me ataron al gritón, creo Corren, 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 corren Corren, 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 corren Sigan corriendo, sigan corriendo Sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo Sigan corriendo Acuérdate, Julissa Armando está contaminado, ¿no? No No Ah, ya ¿Quién abrió la puerta? El boludo este Boludín Ya, marica, mira eso que no está Recuerden que creo que ahorita hay un campo minado, me parece Cuidado con las minas, cuidado con las minas Las minas son bastante obvias, tengan cuidado Y también con las torretas Ya la vi Me estaba disparando Pasen corriendo, pasen corriendo Pero chimba esta zona de evacuación Sí De las Naciones Unidas Y contaminada Bueno, por favor, busquen todo lo que más puedan para Para arreglar el stage Trampas Busquen trampas, busquen trampas Sí, ¿se encuentran algo para romper una puerta? Ya vienen, ya vienen Con más, ¿ustedes prendieron eso? No No, recuerda que este pedazo es de mamón Me atrapó, me atrapó ¡Gracias! Listo Ahora sí Corranle ¿Alguien quiere matar a ese gritón? Sí, matelo, matelo, matelo Bueno, por favor Se vinieron, se vinieron No, ¿por qué? Esperan, busquen cosas Yo acabé de encontrar una Sigan poniendo, por favor Se vinieron Hey, I found an army radio Going to call for help Can anyone hear me? We're stuck at the evac point Shit This main cause then an artillery attack Verena, Michael I know where that came from Alguien acompáñame al winch Ah, bueno, ya Ya el mon le hizo ¿Te toca cada rato oprimir? No, es que sea atascuento Es que se acaba de reactivarlo Lo hizo Listo o no Los Paso A Dos Dos Tien. Tien. Tien 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 Jorge se murió, ya voy, ya voy Ya voy Jorge, ya voy Yo también voy a morir pronto Yo también Sobreviva Michael, sobreviva Ah, ¿cuál es? Arriba Voy por munición Granada Voy a caer, tengo mucho más sangre ¿Qué hay aquí, qué hay aquí, qué hay aquí ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Gas, 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 gas Gas que, gas que Ahí usted Quieto Jorge, lo va a curar, lo va a curar Voy, voy, voy Vuelveme pues Bien, pues Al bote, al bote, corren, corren al bote Ya estoy en el bote Yo también Estoy a punto de morir Ya estamos todos Entonces Ya 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 Listo, yo dije que este Creo que esa es la última Esa fue la última Etapa de Nueva York Creo que sí No es tan largo Estuvo bueno, estuvo Bueno ¿Era la última de Nueva York? No Creo que esta es la última O sea, él es la penúltima Pero bueno Nos vemos, George Chao, chao Jorge Sí, yo sí, Jorge Voy a apagar Tistones Julissa Dark y papitas ¿Dar aquí papitas o miedo? Sí, dar papitas Bueno, entonces Qué combinación Entonces Ay, sí Ya no estoy transmitiendo Ya bien pueda, puede decir lo que quiera Ya bien pueda, saque su Puede ser mal hablada, tranquila Suñera interior La Julissa Es que con el nombre Julissa Listo, entonces Péguenme una de las papitas Bueno, entonces voy a apagar aquí Chao, muchachos Un gusto haber matado zombies con ustedes Muy bueno Muy bueno Chao, chao Bueno, pues Hablamos Y hasta luego Bueno Nos vamos Vamos Gracias.